La crisis sanitaria originada por el coronavirus ha hecho que en los últimos tiempos las tendencias del seguro de día no, de directivos y altos cargos, cambien. Y es que la pandemia ha acelerado los riesgos del sector, reducido la capacidad financiera y en algunos casos ha propiciado el abandono del negocio por parte de los empresarios. El sector asegurador ha respondido con el aumento de primas en renovaciones y nuevas suscripciones. En este sentido aquellas compañías que apuesten por la suscripción contarán con primas más realistas y ajustadas ya que se prevé un aumento de su cuota de mercado. Por todo ello la transformación en este tipo de pólizas se hace indispensable ya que tienen que responder de manera integral. No bastan pequeños ajustes necesariamente las aseguradoras tendrán que lanzar nuevas propuestas y productos. Las pólizas día no están ganando protagonismo en tiempos convulsos ya que la conciencia del directivo es ahora mayor y en tiempos de crisis se forja un vínculo mayor entre corredor, asegurado y aseguradora.